Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. El Ministerio Público solicitará un año de prisión como medida de coerción en contra de la mujer acusada de robar una recién nacida de la maternidad de los Mina. En otras informaciones, la Policía Nacional apresa a un hombre que ultimó apuñaladas a su hijo de 17 años de edad que intercedió para que éste no agrediera a una mujer. Corredor 27B de la Onza llegará hasta la entrada de los Algarrizos. Además, el presidente Abinader inicia el mes de la patria con homenaje a Juan Pablo Duarte. En las globales, bandas asesinan a siete policías en Haití. En espectáculos, Shakira tendrá su propia exposición interactiva en el Museo de los Grammys. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Recuerden que somos Periódico El Día, cada día mejor.